Para conocer nuestra región, estoy en el atrio de la iglesia de Acatlán, en la puerta posterior. Aquí apreciando lo hermosa que es esta iglesia, el atrio enorme, y voy a pasar para ver si hay alguna imagen de Santiago Apóstol. Bueno, pues, de aquí adentro de la iglesia, caminando en el interior. Bueno, es bonita este lugar, la iglesia hermosa, también alta, aquí con San Andrés, en el altar mayor. Y bueno, muchas imágenes en el costado, pero la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios. Vamos al altar de la Virgen de Guadalupe, y la Virgen de los Remedios, Señora Santana. Nuestra Señora de los Remedios. La cruz de San Andrés, y la imagen tan hermosa de San Andrés Apóstol. Aquí hasta arriba de este retablo, la imagen de San Miguel Arcángel. Y, bueno, entre estas imágenes, aquí encontramos al Señor Santiago. En esta ruta, esta imagen tan importante, donde los pueblos que tienen danza, pues, veneran a estas imágenes. El Señor Santiago, Santiago Apóstol, patrón de las danzas de modos y cristianas. Pues, para conociendo nuestra religión, desde Acatlán, Veracruz, en esta ruta de Santiago Apóstol. Bendiciones.